Esta mañana, en el Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo, que se ha celebrado, hemos acordado disponer de dos millones de euros para llevar a cabo la excavación de la morería e iniciar también sondeos en el Monte Sacro para el próximo año 2022. En la morería, como siempre hemos dicho, desde el equipo de Gobierno vamos a seguir a rajatabla las recomendaciones de la Comisión Técnica de Excavación del Molinete a la hora de actuar en las zonas de la morería alta y la morería baja, procediendo primero a su excavación para posteriormente garantizar su conservación en el interior y hacer visitables los restos que pudieran aparecer. El proceso de excavación comenzará por recomendación de los técnicos en la parcela M3, junto a la calle Cantarerías, ya que es la cota más alta de la calle y la más adecuada para acceder a los restos arqueológicos. Por tanto, tiene su propia explicación técnica. Del mismo modo, durante la reunión de hoy, en el Consejo, también se ha aprobado el destinar un total de 300.000 euros para poner en marcha una campaña de sondeos en el Monte Sacro. Nos va a servir para asentar las bases para futuras excavaciones también en esa zona y determinará qué solares pueden salir a la venta y cuáles no. ¿Cuál es la intención del Gobierno? La intención del Gobierno es muy clara, dinamizar la actividad de casco antiguo. Por eso también vamos a sacar las bases para poder contratar a un jurídico o a una jurídica en la sociedad casco antiguo, que sin lugar a dudas nos va a servir de mucha ayuda en la redacción de pliegos, en convocatorias de ayudas de rehabilitación urbana y un largo etcétera de actuaciones que queremos llevar a cabo desde casco antiguo. Igualmente, hemos aprobado también, y es una cuestión muy importante, sacar a la venta nueve parcelas, tanto en el centro como en los barrios del municipio, que son propiedad de casco antiguo. Estos ingresos también nos van a ayudar a seguir con la política que estamos reforzando de mejorar espacios en el centro de la ciudad y que, junto con la agilización de licencias y las bonificaciones fiscales para construir en la zona, pues estén sirviendo para empezar a despertar el interés inversor de promotores y también de propietarios de solares.